Ok Vamos, come on ¿Dónde toca construir? ¿Acá o qué? Ah, que arriba, que arriba, que arriba Sí, yo creo, Dani, es acá ¿Qué es esa madera? Este está construyendo aquí, mira ¿Dónde? Ah, esta es la cárcel, mira, vente acá en el spawn No Que sí Ah, sí, sí, sí No, esta no es la cárcel La cárcel se construye sola Creo Pues yo creo, yo que sepa, es acá Pues, donde estaba construyendo ahorita Nada más que se mueva como está más chiquito, ¿no? Sí No, igual no Yo creo que es igual, no Yo lo me chiquito No, no es igual, porque hay muy pocas partes de dónde construir Además dieron menos tiempo de construcción Sí, un minuto y cuarenta Ya gastamos un minuto Sí, sí ¿Y por qué es el bloque este verde? No sé Ahorita Vamos, mira la cárcel, acá arriba Sí, ve, yo le dije, yo le dije Quítelo rápido a todo No manches Es arriba, venga, escriban Es arriba Up, pon up Eh, de haul ¿Cómo se dice cárcel? Mírala acá arriba No manches Quítelo rápido, más bien Que tenemos un minuto Yo estoy construyendo Ya acá arriba No, váyanse a la verga aquí Qué pindijos Ahora falta que sea hasta la cárcel, la de aquí No, ay, se me cago en todo No, es esta, es esta La anterior era esta Sí, sí No, ya perdimos No creen No Claro, pues Ya vi para qué funciona, ahora sí Never give up ¿Para qué funciona? Espera Espera, espera Es que no es la utilidad Espera Ah, ya vi para qué, ahora sí Ya vi, ya vi, ya vi ¿Para qué es, pues? Lo que se tiene que hacer con eso Es ponerlo junto con todos los demás colores Y a veces uno se puede confundir Y si rompe uno ese Sí Este Se le hace daño al que lo rompió Pero se ve morado Dani, ¿dónde estás? Venga, mire lo que hicieron por acá Váyansela, eh No, sí, sí, sí Está bueno No, no, vente por acá arriba Jorge, vente No, por acá venía Vente Bueno, ya, perdón Disculpe, patrón Sí Ven, Dani Vamos Ábrete Yo estoy destruyendo Cabrón Ahí está el snife Ahí está el snife A darle boca a qué Duro, 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 duro No me mata Me mató Y ya muero Ay, qué Me cargué uno Me cargué uno Ay, no, ya morí Entonces me tienen que Dani, me tienen que liderar de la cárcel Ah, sí, ya entiendo Verga El que muere va a la cárcel Sí, sí, sí No, en serio No, me dices no me doy cuenta No No, ya van tres No, ya perdí No, no, ya están rompiendo Están rompiendo Están rompiendo Ah, no, mentira No, 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 ya ganaron ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Ya salimos o qué? Sí, sí, sí ¿Pero los cuantos puntos es? ¿A los doce? Yo no sé Yo no entiendo Ay, cabrón No, verga El carrito El carrito El carrito Bájate Cómo me la voy a caer Ayuda Qué onda Esa es Esa es Nadie me miraba Como que ¿Y este qué? ¿Cómo va tan rápido? A mí el Sniper Me dio un golpe Y me caía al vacío Creo que aquí también cuenta el ping No sé No, no No Solo van a ser servido Yo estoy liberando uno del equipo Ah, ganaron What? Ah, no No The Red Sky las ven broken No, ya rompieron la nuestra No Yo sé cuándo ganan Cuando me están todos Eh, vienen, vienen Ayúdanos Eso Cállate, Dani Eso, eso, eso Eso Gracias, gracias 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 Gracias, amor Es que es una chica Es una chica Entonces hay que Saber que la amamos Venga, venga, venga Para acá, Dani ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Corre, el carrito, el carrito No Bueno, yo lo empujo No, no, no Ahí viene uno Ayúdame, ayúdame Que me rompe Que me rompe Toma Voy todo furioso Me cago en todo Venga, para afuera Eh, no estás rompiendo Corre, me está rompiendo Corre 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 No Vete, vete Dani No, Dani No, Dani Dani Me romper No, ya no Pues ya rompieron la cárcel No, 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 no No ¿Por qué? Ah, no, aquí sí está rota ¿Y qué? ¿Y no se vuelve a tapar la cárcel? No, hay que taparla Pero después de una ronda ¿Cómo así? ¿Hay qué? ¿En tres minutos? No, se me vino un equipo azul Bueno, entonces ¿Cuándo ganan o qué? ¿Cuándo metan todos a la cárcel? ¿Dani? ¡Ayuda! ¡No, por arriba no piquen! ¡Por arriba no, por aquí! Eso, eso Ah, la chica esa La chica esa es súper pro Gracias Dani, ayúdame, estoy detrás de suyo Dani, ayúdame Espérate, toma Dani, ese era, creo que ese era Ah, la cárcel Dani, uff, ¿quién me pegó? No, Dani, Dani, el fantasma Dani El fantasma Ah, es cierto, hay un fantasma No, 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 eso no vale, eso no vale Dani, repame No, eso no vale No, hay dos, hay dos de la cárcel Y ellos no tienen ninguno No, no, ya no se van, no se han rompiendo No, 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 lo partimos, lo partimos, lo partimos ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás Cada uno Venga Ese no es el snipe Bukkake, bukkake Bukkake ¿Y el snipe? No, sí Rompamos la cárcel, rompamos la cárcel Otra vez Oiga, yo no Quítate Oiga, pero cubramos nuestra cárcel Yo estoy en entonces en la cárcel nuestra Más mal, que todos andan en la cárcel Ni siquiera van a atacar Ese es mío, ese es mío Buena Dani Dani, tiene tres en la cárcel Tenemos que ir a ganar A que no la rompan No, ya la rompieron Vete, la verdad Vete, vete, vete Vamos a matarlos Vete, vete Eh, viene uno Dani, ¿cómo me bajo el carrito? ¿Cómo me bajo? Con shift, con shift Ah Ya, ya, ya Cuidado, cuidado No, 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 me muero La cárcel, Jorge, fue pa' aquí No Es que rompe por arriba Es que son tontos Sí, bien tontos Sí Sí No, ahora nadie nos va a sacar de aquí No Ah, yo ya sé cuándo ganamos Cuando ya todos estén en la cárcel Es la única manera de ganar Pues mira, es el único que está ahí Nadie nos viene a ir No rompa ahí, 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 no rompa ahí No, ya perdimos Sí ¿Quién quedan? Hay tres ¿Dónde está el otro? Eh, falta Oscar Oscar, Oscar ¿Le pico la cárcel? Ah, pues No, yo ya creo que Yo creo que son dos Ah, sí, vea, son dos puntos Ah, no puedo Son dos puntos y ya Ya van a ganar ellos Sí, pero ¿dónde está el otro? Ah, güey, búsquelo De pronto puede que nos salvan Nos salven No, uno está cuidando ahí Uno de mi equipo está cuidando ahí El bookboy El bookboy, bookboy Ustedes tienen uno en la cárcel Nosotros tenemos tres Tres Mira, está rompiendo ¿Quién? Sí, es uno de mi equipo No se puede No, ya no No, ya, ya perdimos Sí Ah, eso es de segundos Ahora sí, ya está pro Ya que lo entendimos Ahorita nos echamos otro Sí Aquí sí cuenta el pin Sí cuenta Sí, es lo que me di cuenta Porque le pegué un golpe a Andy Y salió bola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!